amigos bien nosotros hoy nos encontramos de río grande con nuestra amiga michelle hernández gracias michelle por estar con nosotros en vía nosotros michelle cuéntanos tu artesanía que te diga mi nombre es michelle hernández como bien dijiste y me dedico a los calabacos conocidos como wiro hago instrumentales y también les presento al wiro fish que los hago decorativos el wiro fish ha sido una sensación en puerto rico se prepara se saca las semillas que es un proceso de meses se pinta luego que está pintado se le pone el glaze y ha sido bueno ahí están por todo el mundo michelle y la importancia del wiro en puerto rico como como influye en la cultura pero el reconocimiento que ha adquirido en estos años pues comencé porque desde niña en las parrandas a mí me tocaba siempre tocar el wiro y ahí comenzó el amor hasta a este fruto y es algo que tenemos que conservar y dejar que a las nuevas generaciones el amor a nuestra cultura y miren lo que es lo que siempre yo veo lo detallado de la raya una con otra es lo bien es un mundo de varones pero habemos varias mujeres que nos hemos atrevido a aprender de los maestros porque son unos maestros pero con mucho honor con mucha honra les doy gracias por dejarnos participar mi serie a donde te pueden conseguir? como no me pueden conseguir en el facebook en wiros boricuas y mi teléfono es en 787 529 1863 nos toca el guido por ahí? claro que sí! a ver... saludo saludo vengo a saludar saludo saludo vengo a saludar muy bien! gracias michelle seguimos